Esto es el Remix Yo soy linda, con magia y sabor Bienvenidos a la nueva era Con 21 ¡Qué novedad! Oye Morena, tú me la pagarás Tú pensaste que de ti no me iba a olvidar Es una pena Todo lo que sentí, hoy me arrepiento Y siento que aprendí Oye Morena, tú me hiciste infeliz Tú me engañaste Y de ti yo aprendí No entregaré más mis sentimientos Por ti lo hice y de eso me arrepiento Yo quería saber lo que estaba pasando Yo dije de ti yo me estaba enamorando Cuando descubrí que me estabas engañando Ya mi corazón estaba roto en mis pedazos Ahora te digo mamacita que tú no puedes Jugar con mi corazón aunque eso te entretiene Yo te di mi amor y me engañaste con tus besos Ahora te digo mamita ya ni más de eso La rima por la rima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás Recordándome Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé mi amor Me enamoré de ti Perdidamente amor Pero el que más sufrió Mi corazón Mi corazón Ahora tú quieres volver conmigo Después de lo malo que tú y yo vivimos Ya no quiero verte No siento lo mismo Pero sin embargo yo seguía contigo Ya no quiero verte más Ya no quiero sufrir más Hoy por eso digo adiós Ya no quiero regresar Déjale buscarme No quiero que implores Ya no tienes chance De que te perdoné Que el mundo fue Soñar contigo amor Una ilusión Que no realizaré Eres culpa de tú Por no sentir mi amor Ahora quieres volver Pero es tarde Me pedirás mi amor Pero no te daré Solo jugaste con Mi corazón Mi corazón Llorar por la rima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás Recordándome Lágrima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás Recordándome Oye morena Tú me la pagarás Tú pensaste que de ti No me iba a olvidar Oye moreno Tú me hiciste infeliz Tú me engañaste Y de ti Y de ti yo aprendí Recordarás Yo iba siempre atrás Ya no doy más Más Ya me cansé de amar Y yo vagaba por las calles Pensándola Y de mi cuerpo Se regaba Tantas lágrimas Lágrima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás Recordándome Lágrima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás Recordándome La muy señora Porque el que le hace La paga Ya no pienses volver más Tú quedaste para el pasado En el remix 21 que no juega Junto a Glenda Con magia y sabor Venezuela y Ecuador